POLI BANDY, POLI 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 O SE MAITESSE ANGELITO CUANDO HACIERAS? UN ESTA GOMA NON BAITES A TOMAR QUÉ POTE SEA? SE COMO ENVANTA Y MÁTIA HUEVO DICE ANDA CAROIMA DE BAY DICE E UNO ESTOS DÍAS PEQUETAS CÁLLEVE EÑEMOS CETA PENDERÓGAY DEJA HUEVO BANDIDO CÓMO EMPIENSA EN VIOLAR AYUDAR USTED SHERAD POR QUÉ ENVANTA Y QUÉ TE PASA? CÓMO ESTÁN ME VAN A AYUDAR ESTOY MOBIENDO MUEBLES A PEQUAPU PEÑA EN VAGREÍU PEPE VAMOS A AYUDARLE NONGA TERAZORE SE ROBÓ LA TAPA DEL MEDIDOR BOLO ¿QUÉ TE PASA VICETO? SE ROBÓ LA TAPA DEL MEDIDOR TERAZORE ACÁ QUÉ ESTÁ LA CUEDRA DE LA COMISARÍA QUÉ ESTÁ ALLÁ AFUERA? TERAZORE MUÍA ESA ES TU ZONA LE DIJE BIEN COJALO CHEPI CUERA QUE ES LA CUEDRA DE LA COMISARÍA NO VOY A TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO NO VERA Y PARA QUE NO SE ROBE EL MEDIDOR AGARRÉ Y SAQUÉ NOMÁ TAMBIÉ EL MEDIDOR QUÉ RELINDO QUE ESO SE PODÍA CORROGAR Y POR ESO VOY ESTAS TU MOJADOR POR ESO ME MOJÉ TODO ¿CÓMO PICO VAS A QUITAR MEDIDOR? POR ESO QUE ACÁ NO HAY AGUA QUÉ PUCHA ÑA ESTELA ÑA ESTELA ÑA ESTELA ME HACIÓ MUCHO ME RETÓ Y CÓMO PICO VAS A QUITAR EL MEDIDOR SOLAMENTE PORQUE NO TIENE TAPA Y PORQUE SE PODÍA ROGAR A COLBO Y PARECE UN ARROLLO Y ESTÉREO PARECE UN ARROLLO Y ESTÉREO PARECE A ESTE LADO ARROLLO Y ESTÉREO ARROLLO Y ESTÉREO VAMOS SI VAMOS Y VAMOS A ARREGLAR Y VAMOS Y NO QUE TE DIJE O QUE TE DIJE ENANO A Í NEMOS POSIR LA AMISTAD VENO DEGAR PORQUE ME TRATA BIEN PUTAS ¿PORQUE ME TRATA ASÍ DE LOCO? YO QUÉ CULPA TENGO QUE VOS SEAS UN BURRO Y QUITAR EL MEDIDOR EN VEZ DE UNA TAPA ¿QUÉ PUTAS? ACÁ VOY A TRASCRIBIR COMPIO EN LA CUADRA DE LA COMISARIA PARA O MI CHEMIS CUANDO ¿QUÉ PUTAS? QUÉ PUTAS? SIEMPRE ES ASÍ NO ES UN ACATÉ QUÉ BÁRVARO SEA Y BUENO NALI VAMOS A ARREGLAR AHÍ PARA QUE FLUYAN LAS BUENAS ENERGÍAS